Bueno, por lo que vemos, Vanessa, pues todo está en escombros. Ahora, es importante de repente señalar, tú me lo puedes contar, en cada casa vivía más de una familia, ¿no? O sea, habían casas con dos o tres familias. Sí, mira, lo que nos ha contado la municipalidad es que el 80% de las casas sí tenían título de propiedad, pero el 20% de estos 60 lotes eran personas que habían llegado y habían construido su casa informalmente. Entonces, la cantidad de personas hasta el momento todavía no se puede calcular. En lo que va de la mañana han empadronado a 400 personas, pero se prevé que conforme pasen las horas, esta cifra vaya en aumento. En este momento, nosotros estamos viendo que se está cortando la luz en todo lo que es Puerto Nuevo. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay un peligro de un cortocircuito, mientras la maquinaria está trabajando, está removiendo los escombros, Edelnor es la empresa que está en este momento cortando el fluido eléctrico. Pero el drama de las familias es otro, Maritere. Todas estas personas han pasado la noche, como es previsible en la calle, y la municipalidad del Callao y el gobierno regional han instalado a escasos metros del lugar donde fue el incendio, unas carpas para poder albergar a todas estas personas que se han quedado en la nada. Lo que vemos en la parte de atrás es el empadronamiento que se está haciendo en este momento a todas estas personas. Lo que nos han dicho es que, por lo menos, hasta que se termine de remover los escombros, que va a durar más o menos 15 días, estas personas van a tener o está garantizado el desayuno, el almuerzo y la comida. Y lo que se está gestionando en este momento es también poder darles un bono social que les permita a estas personas construir nuevamente sus viviendas. Efectivamente, Vanessa, es importantísimo el empadronamiento. Por lo que yo te comentaba, entiendo que el bono económico va a ser entre 1.000 a 5.000 soles dependiendo la cantidad de gente que vivía en cada lote, siempre y cuando, como tú bien has señalado, haya un título de propiedad y se pueda acreditar la vivienda y se puede acreditar que estas personas vivían ahí. Podemos ponchar y ver las carpas que tú mencionas, cómo se han organizado. Entendemos también que, si bien es difícil hablar de cifras, más o menos estamos hablando de 500 personas las que han sido afectadas. Bien, Vanessa. Vamos a tratar, sí, Maritere, de llegar a las carpas, como vemos, la maquinaria en este momento está removiendo lo poco que quedó de estas casas que eran de quincha, adobe, de madera. Muy bien.